Hola a todos, bienvenidos al canal de tu equipo. Hay grandes noticias en Santander y es que el Racing ya tiene ansiado 9 para la presente campaña. Se trata de David Rodríguez, el talabriño de 33 años, recalada en el Racing tras rescindir su contrato con los Asuna, equipo en el que militaba desde el 2017. El jugador tenía varias ofertas, incluso varios medios habían anunciado que tenía un acuerdo casi cerrado con el Málaga. Como bien ha explicado el Ariete en rueda de prensa, la razón por la que ha escogido el club Cantabro es porque el Racing le otorga un rol determinante y entra en el esquema del equipo como delantero de referencia en el área. Este es el paver que más le gusta al jugador. También le convenció el proyecto del club del que le habían hablado tanto Chuty como Figueras o Toribio, quienes fueron antiguos compañeros del jugador. Es un número de garantías, aunque es verdad que la pasada campaña fue complicada para David. El Osasuna no contaba con él y decidió cederlo al Numancia, aunque como el jugador ha afirmado, en su rueda de prensa le costó coger rodaje y eso le impidió dar el 100%. La competencia será dura. El equipo verde y blanco cuenta en sus filas con otros tres delanteros, Barral, Nunga y John Andir, aunque él mismo ha afirmado que nunca ha tenido competencias, sino compañeros que le hacen mejor, así como él también refuerza a sus compañeros. Chuty, director deportivo del Racing, ha destacado en él su valentía y claridad en su forma de ser, así como su estado físico. También cree que está en el mejor sitio para dar su mejor versión. Aunque no descarta más llegadas en el apartado ofensivo, se ha mostrado satisfecho con lo que actualmente tiene. Esto es todo por el momento, les agradezco su atención y les invito a suscribirse al canal.